Escogido, mire, yo seré amado En lugares celestiales, tu protección, mi Dios Grande fue la inspiración ante su gracia Cuanto mí lo pide yo Escogido en Cristo estoy, nadie me apartará Y la fuerza de este mundo no me podrá noñar Viviando en esta vida consenida Que es lo mío, mi Dios Señor, mi Espíritu te ha dado Cuando mi confianza puse solo en su marrón Señor, que el Señor me llore en vida eterna Escogido, mire, yo Escogido, grito estoy, nadie me apartará Y la fuerza de este mundo no me podrá noñar Viviando en esta vida con seguridad Pues por ti, yo, mire, yo Mojo, mi Espíritu te ha dado Gracias.